2012 Río 2016 Esa es la sensación que tenemos con Yamil Peralta Relata Martín Perazo A boxear Comenta Sergio Charito Rosicky Peralta Peralta Rosicky boxeo de primera Pantalón con vivos nacionales Izquierda de pantalla para Peralta Rosicky El rubio canadiense El matón Alturas parecidas Cuello largo el del canadiense Más suelto Peralta Parece más técnico el argentino En el primer mapeo De los protagonistas Se envuelve Yamil Mete la izquierda en cross Tenso Rosicky Con un rictus Muy duro desde el arranque Desde que salió de escena En vestuario para el ring Peralta plantea la pelea desde afuera Con movilidad Y hasta el momento logrando Acertar combinaciones Lindo cross de mano izquierda Metió Peralta Se lo nota algo Se lo nota algo osco Duro A Rosicky Previsible Claro, pega duro El tema si te emboca Doble izquierda Golpe frontal Serio por parte de Rosicky Por ahora un holograma Rosicky No ha tirado nada La gente en silencio Derecha de Peralta Hasta camina raro Hasta camina raro el canadiense Fíjense Fíjense Es demasiado Duro el caminar Recto Tomó un torero Lo hizo pasar de largo Peralta Derecha de Peralta Lo movió parece Diez segundos Para el cierre De la vuelta Uno Por ahora Un chasco El de Canadá A boxear Vuelta dos Boxeo de primera La tarjeta de la gente La nuestra Y la victoria En el primer round Para Peralta Con feliz coincidencia Para Los espectadores De boxeo de primera Viene Rosicky Se soltó Rosicky Parece Intentó recién Un andar De dos o tres Golpes consecutivos Categoría Crucero El diez Contra el nueve Del ranking Del consejo mundial De boxeo Como para subir Y decir El que gana hoy Quiere ir por el campeón Gritan por el matón Buen andar de Peralta Tirando arriba Tiró Rosicky al pecho Metió la derecha Cruzada Peralta Atención Otra derecha De Peralta Con putería Rosicky es duro Recibe y tira Hasta el momento Recibe más De lo que está tirando El canadiense Pero es aparatoso Para moverse Parece un robot Lineal Recto Y la clase De Peralta Lo puede aprovechar Ojos bien abiertos Para Peralta Amagó la derecha Salió Si a la derecha Lo mueve Rosicky El matón Lo mira con Cara de pocos amigos Mete el dedo El viso abajo Derecha de Rosicky Derecha de Peralta Que no se guarda nadie Llegó arriba Un acierto de Rosicky Que son muy pocos Es más el unular De la gente Que lo que llega De Rosicky Es muy vulnerable Rosicky No tiene una Buena defensa Para Neutralizar La mayoría De los envíos Del argentino Yamil Peralta Lo hizo pasar de largo Ojo a las cuerdas Rosicky Corporalmente Parece ir al ataque Pero tira poco Pero moca poco Peralta Peralta mete Derecha Izquierda Paso atrás Izquierda De Peralta Al pecho Al rostro También arriba Si se afirma Si se afirma Peralta Con el nivel De efectividad Que está teniendo Lo puede poner En aprietos Y básicamente Con las ventajas Que da Rosicky Si se afirma Cruzeros Cruzeros En Canadá Local Rosicky De andar Aparatoso Ante Peralta Mucho más elástico El argentino Bambolea A la derecha Alturas parecidas 89 720 Rosicky 89 448 Peralta En el pesaje De ayer Mirá Mirá como falla Rosicky Aparatoso El boxeo de Rosicky Por eso decíamos Hay que auditar El nivel De los Rivales De Rosicky Ese récord Que sorprende De 14 victorias Por no cabo En 14 victorias Ante quienes Peralta Lo abraza Rosicky Quema abajo Tiene marcado Uno de los ojos Rosicky Ojo izquierdo Marcado Llegó alguna Mano de Peralta Que vuelca A la derecha Se esconde En el hombro Izquierdo Rosicky Peralta 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 Mantiene El afán Por atacar Por generarle Inconvenientes Al canadiense Rosicky Vuelta Vuelta 3 Vuelta 3 Derecha de Peralta Paso atrás En la medida En la medida Que Peralta Esté bien físicamente Que mantenga El ritmo Que pueda seguir Desdibujando Rosicky Se le va a llenar Se le va a llenar El camino Derecha Cruzada De Peralta El matón Como adormecido Como confundido Guardia invertida Vestió una izquierda Arriba Rosicky La mano más clara Hasta el momento Para el canadiense Opa Lo hizo pasar De largo Peralta Dos derechas Tiene un boxeo De calle Rosicky De esquina Charito Muy rudimentario Muy limitado Es el que baja Del auto Con boxeo De primera De nuestro hashtag A boxear Capítulo 4 Peralta Rosicky La tarjeta De boxeo De primera Lo tiene Arriba Por 3 A Peralta Ante el rudimentario Rosicky El rubio Tatuado Que abraza Que quema El cuerpo Que tiene el ojo Derecho Marcado Que tiene el ojo Izquierdo También dañado Ante un Peralta Que hace lo suyo Quema de afuera Pega derecha Pega izquierda Llega arriba Cruzado Cruzado Derecha Peralta Vamos Yamil Tirá la chapa Olímpica Arriba De Rosicky Dale Zurda De Yamil Al cuerpo Tira Rosicky Se mueve Yamil Lo desdibuja Lo baila Le sale Ese no es negocio No hay que quedarse quieto Si tiene arresto físico Hasta el final Y logra mantener Peralta A este ritmo No tendría que Tener inconvenientes Para sostener Este tren de combate Espere que estamos Averiguando Antecedentes De los Jurados Nacionalidades Nombres Ya está Marcelo González En eso Por las dudas Le abro la puerta A la sorpresa Que hemos tenido En más de una oportunidad Pero Bueno Con eso no podemos En el análisis Que estamos realizando No lo vamos a variar Cuarto round Rosicky recibe La derecha Cuando se quiere soltar Rosicky recibe Más que cuando Está atado Ahí es donde Peralta lo aprovecha Mirá Abraza Con lo que mostró En cuatro asaltos Rosicky Uno se pregunta Cómo Forma parte Del ranking mundial De los cruceros Cómo Quizá en una mano Lo explica Bájese señor Barro Sí que en las sombras Del ring de Canadá Obligado El canadiense A cambiar El trámite Del combate Mirá 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 Ante un amago De Peralta Casi se agachó Linda izquierda De Peralta Ojo derecho Derecho marcado Rosicky Es que la izquierda De Peralta Se florea En línea recta En ascenso Hay una tensión Decena Para Rosicky Como invadido Como sobrepasado Por la mochila Del local De Nueva Escocia En ese video Presentación El promotor Le tiró Todo Todo el peso De la noche Rosicky De la ciudad Del país Y Peralta Lo está aprovechando Es el más aplomado El más seguro El más suelto El más técnico Y el de más experiencia Zurda al pecho Izquierda arriba Sacudió la zurda Rosicky Bastó bambolearse En la soga Como para hacerlo Pagar Con ese envío Infructuoso Rosicky No muy diferente A lo que le han planteado En su momento A Yamil Peralta Marcos Ahumada El cordobés Balmaceda Y si quiere Se lo suma Al comandante De Temperley A Marcos Karalinski No muy diferente Capítulo 5 Lo diferente puede estar En un acierto De Rosicky Nada más Porque si ganó 14 de 14 Evidentemente Pega duro Pero ese acierto Pero ese acierto no llega Por la capacidad De Peralta También Como para evitarlo Ahí pellizcó El rostro Rosicky De Peralta 1-17 Volcó La derecha Y llegó Rosicky La esquivó Bien La esquivó La esquivó Metió golpe En la nuca Juez Queda claro Que si Peralta Se queda plantado Le va a empezar A dar chances A Rosicky Ahora fue Rosiquil del golpe antirreglamentario Y se ganó el reto Peralta Linda de Peralta de afuera Por algunos gestos localistas del árbitro Charito Necesita Peralta ganar por nocavo acá Más allá de lo que ocurra después Eso no deja lugar a nada Y la pelea abre la puerta para eso también 20 para el cierre La mochila de Rosiqui está llena de piedras Ya no toca y sale Peralta Ahora se limita a esperarlo ante cada avance Lo acusa de qué a Peralta el juez De Nueva Escocia Trae el paraguas por las dudas A boxear Vuelta 6 Peralta Rosiqui En Sidney Doble izquierda de Peralta arriba Hay que seguir trabajando sobre el ojo derecho de Rosiqui Acierto de mano izquierda y con todo tiro Rosiqui Se está soltando el matón Desde abajo el promotor le da instrucciones al árbitro Muy enérgico el hombre ¿Qué pasa con Morgan Friedman? Vamos Primer minuto de la vuelta 6 Se mueve de acá para allá Peralta Llegó a la derecha arriba de Rosiqui Rosiqui me parece que Rompió La barrera de la tensión Ayudado por estos movimientos de Peralta Que no lo ayudan de ninguna manera Quedarse contra las cuerdas Cuando antes Tenía un boxeo mucho más solvente Linda derecha No me diga que se quedó sin combustible Peralta Charito No me diga Con aire Peralta lo tiene que bailar Con aire Se está enredando la pelea Rosiqui empezó a tirar Con alma y vida Sur de arriba Cambió de tono el combate Guarda que quema Peralta Ya es otro cantar la pelea Guarda que quema Peralta Es otro cantar porque Peralta Por momentos deambula sobre el ring Ha perdido el concepto de los De los primeros cuatro asaltos Ganó riesgo el combate para Peralta Toca demasiado en la contra Afirmate Dale Yamil Derecha cruzada Se grita por el matón Grita el público presente Dale mete el celular Escanea participa Señoras y señores Se pinchó la pelea también A falta de diez Falchó la izquierda de Rosiqui Abrazó Peralta Se acabó La brecha boxística que hay entre uno y otro A boxear Capítulo 7 Empezó a emparejarse la pelea La pelea cuando Peralta tuvo aire Fue baile Ahora creció Rosiqui Se quedó Peralta y es otra Y la información que nos Trajo a la mesa de trabajo Marcelo González no es buena Seis jurados canadienses De nuevo a Escocia Acertó bien Peralta Acertó bien Peralta Uno, dos, arriba Con manos curvas Las cabecea toda Rosiqui Por eso tiene el rostro así Inflamado pómulo izquierdo Roto ojo derecho Metió una izquierda ascendente Metió a la derecha también Peralta Que ante el acierto de Rosiqui Siempre mete una mano Pero esta es la pelea que le permite a Rosiqui Aproximarse a Yamil Peralta Si vamos al intercambio Ahí empezamos a dividir Sí Y en el intercambio La mano más dura parece del local Porque Peralta caminando Peralta boxeando Manejando la izquierda Es otra cosa Ahí ya estamos Hablando de un dominio 80-20 A favor del argentino Acá estamos repartiendo Los porcentajes En este intercambio Acá está la moneda al aire Y eso no es bueno Ante un noqueador Que acelera Que quiere acertar Cruza a derecha Peralta También hay síntomas de cansancio En Rosiqui 1-2 de Peralta De afuera Son cruceros Al pecho Tiró a fondo Rosiqui La amortiguó Peralta Ojo izquierdo De Rosiqui Se está abriendo Lo hace pasar de largo Mete la derecha A flor de sangre Los pómulos y Los párpados de Rosiqui Que está bajando la guardia Más que la cuenta Ahora También está cansado el canadiense Se abrió Y está cortado Tiene un pequeñito corte Se abrió el ojo Y el derecho se está por abrir Y es un boxeador que Al menos muestra movimientos de muy limitado El árbitro está muy insistidor sobre Peralta En una pelea pareja Un punto menos te condena Espero que nos llegue Se ha encontrado Producto del quedo del argentino Con el canadiense que Empieza a aproximarse Y a tener oportunidades Octavo capítulo de 10 A boxear Rosiqui Peralta Arriba el argentino En la tarjeta de boxeo de primera Igual que la tarjeta de la gente Mirá Los avesados Telespectadores de boxeo de primera Mirando el combate Vayando la pelea Participando Como en cada fin de semana Rosiqui pantalón negro Peralta pantalón Negro y de Argentina Dos ranqueados En el consejo mundial de boxeo Nueve contra diez En categoría que tiene Amacabu Como campeón En el consejo Meta Peralta Meta Peralta Cruza derecha Tira a la izquierda Brazo más largo Tiene Peralta En la media Y larga Gana Como acá Acá está el negocio Moviéndose con esa izquierda Incontrolable para Rosiqui Cuando Peralta Cuando Peralta boxea Desnuda Todas las limitaciones De Rosiqui Y agiganta Sus chances Lo dejan La encerrona De la impotencia A Rosiqui Que va lineal Va recto Va raro Lo pone en caja Peralta Buen andar de vuelta Para Peralta Parece haber vuelto Hacer aquel Izquierda abierta Volvió la derecha Rosiqui Lo peinó a Peralta No llegó plena 1-2 de Peralta Muchos aciertos De Peralta De afuera Buen asalto Revivió Yamil Peralta En esta octava vuelta Bloquea Esa derecha Baja De Rosiqui No se ha firmado Bien en los envíos Peralta Ha privilegiado La precisión Sobre la fuerza 30 para el cierre Acelera Rosiqui Bufa Rosiqui Impotente En la vuelta 8 Volvió Yamil Tiró Rosiqui Abrazó Yamil Faltan 10 Algunos silban Otros alientan El muy pobre presente En la pelea Pelazo Últimos 6 minutos A boxear Pocas veces Se te puede presentar Una posibilidad Ante un rankeado En el consejo En tu categoría De visitante Con tantas limitaciones Como Rosiqui Casi en la pelea Soñada Para el que la quiera aprovechar La aprovechará Peralta Lo dejarán aprovecharla Podrá hacerlo Noveno round El bloqueador va A buscar el bloqueador Como en la esquina Como en el barrio Peralta tiene clase Metisale Metisale Factura con 1, 2, 3, derecha 4, 4, 4, la cabecea a todas Rosiqui Peralta Guarda que quema Rosiqui Vendrá la bomba de caos Está a merced Del boxeo del argentino Rosiqui Un gran cabeceador De guantes rivales Y para pulverizar Todas Esas dudas Que se tienen Desde la Argentina Con respecto al veredicto Era una buena oportunidad Para sentenciarlo Definitivamente Al pobre Rosiqui Que haya sentencia Que haya Rosiqui A la lona Vuelva a separar El árbitro 1, 20 Para el cierre Esto es boxeo De primera Un argentino En Canadá Que quiere encumbrarse Ahí está Ya hizo lo suyo En la vuelta Ahora Le quita riesgo Peralta Es que tuvo Un boxeo interesante Peralta Del primero al cuarto Y retomó La buena senda En el séptimo asalto Le pega en la espalda Rosiqui Es que le va a pegar En todos lados Porque está Extraviado En el cuadrilátero Absolutamente Ido Es como un toro ciego Como un toro herido Está cansado Además 30 para el final Tiene que ser Inteligente Peralta No darle lugar Al árbitro Para Ningún descuento De puntos No pisar El palito Salir Del fuego Si no puede ser Por nocao No puede ser El tema Es escuchar Las tarjetas Después Ha sido pálido El andar De Rosiqui Más allá De esta pequeña Con una diferencia Perazo considerable De 5 puntos A favor Del boxeador De Delvis A boxear A quemar Las naves Rosiqui La cara De los colegas Locales Era de derrota Le va a descontar Le va a descontar Un punto Es increíble Por poner el codo Dice Era una actuación Del árbitro Una Una vergüenza Lo del árbitro local Rosiqui salió Como Ese que lo manchan En el boliche A pegar Por pegar A tirar Por tirar Una vergüenza Lo del árbitro Salga de ahí Peralta Guarda que quema Peralta Mirá 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 el juez Tiene un millón De golpes Antirreglamentarios Rosiqui En la pelea Es que tiene Vía libre El canadiense Y lo pone De manifiesto Cada vez que va El cruce Ay 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 La gente De pie El matón Condenado Para los números Lógicos Del combate En ningún momento Bosó una crítica Peralta Hacia el árbitro Entendiendo En la arena Donde está Compatiendo Sabe que Está en un terreno Complicado Difícil Derecha arriba Derecha arriba De Peralta Zurda De Peralta Vamos Yamil Póngalo Encaja El matón Y si puede El árbitro También Falta Un minuto Pocas veces La categoría Mostrará A un rankeado Tan limitado Tan pobre Tan robótico El andar Mirá Mirá Se come Todas las manos Ahora uno se pregunta Cómo se construyó Semejante figura En suelo canadiense Un boxeador Considerado un referente deportivo Ídolo de la ciudad De la provincia De Nueva Escocia Y porque peleaba Contra no boxeadores Evidentemente Más que figuras De figura Mirá Nicolini Logró Semejante Acto 20 para el cierre 10 para el cierre Si a Yamil Le quitan Esta pelea Fomará Parte De los robos Del año De los papelones Del año Señoras y señores Final del boxeo Se siente Ganador El argentino Y Rosicky Esto Aplauso para los dos guerreros Pide Boutier Mirá la cara Mirá la cara Rosicky por 4 En la primera tarjeta 97-93 Increíble Peralta 95-94 95-94 Decisión dividida El nuevo campeón de WBC Internacional Cruiserweight Champion Ryan Ah, qué vergüenza Ah, qué vergüenza Ah, qué robo El punto menos fue clave Dijimos en el andar de la pelea Señoras y señores Señores, tomen asiento Pa' que pongan consejos de primera Dijimos en el que...? No... No